La captura de Carlos Javier Guerra Brú, conocido en el Bajo Mundo con el alias El Gordo Maza, se produjo en el barrio Alto Bosque, en Cartagena de Indias. Según las autoridades, alias El Gordo Maza tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado y era uno de los hombres más buscados en la heroica Cartagena. El alias Maza pertenecía a las actividades de narcotráfico de la oficina de Envigado y estaba también dentro de actividades que tienen que ver con embarques de droga. Carlos Javier Guerra Brú, de 38 años de edad, de acuerdo con las investigaciones, era cabecilla de la organización delincuencial Los Paisas que delinque en la región Caribe. Dentro de esa organización, alias El Gordo Maza, era el encargado de cobrar extorsiones a narcotraficantes y empresarios. Igualmente se encargaba de ubicar embarques de droga. Alias El Gordo Maza, según las autoridades, enviaba cargamentos de drogas en barcos mercántiles y lanchas rápidas desde las costas del Caribe colombiano, incluyendo las islas de San Andrés y Providencia, hasta países del centro de América. También está señalado de ordenar asesinatos selectivos en los años 2009 y 2010. Se pudo establecer que alias El Gordo Maza era el hombre de confianza de Maximiliano Bonilla Orozco, alias Valenciano, capturado el 27 de noviembre del 2011.